Nos encontramos con la Presidenta Dina Boluarte, quien ha llegado hasta Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y hoy estuvo conversando, incluso dialogando y también dando a conocer el trabajo que realiza Perú a los diferentes jefes de Estado, pero sobre todo a los líderes mundiales. Presidenta, muy buenas tardes, estamos en Nueva York, la segunda actividad que usted participa ha estado ya en esta cumbre muy importante de Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero también va a estar participando de otras reuniones con jefes de Estado. Así es, pero primero quiero llegar hasta Perú para dar mis condolencias a las familias de los 24 fallecidos en ese tramo de Huancayo en la ruta hacia Huancabelica. Ya he dispuesto que el Ministro de Salud está acá también compartiendo la tarea ardua de esta presencia internacional de Perú en este foro mundial. Ya hemos conversado con él, se ha dispuesto de que inmediatamente mueva todo el personal para que podamos atender de manera más cercana este tema de los accidentados y a las familias del entorno de los fallecidos allá en el Perú. Pero también además quisiera comunicarle al Perú que hoy en el despacho con el Consejo de Ministros que tuvimos luego de nuestra primera reunión en nuestro organismo internacional, se han lanzado tres puntos importantes. Uno es una emergencia que se ha declarado en emergencia a tres distritos, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima y Talara allá en Piura para poder enfrentar de manera firme y decidida esa lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Pero también en ese déficit hídrico que tenemos en nuestro país, sobre todo hacia el sur del Perú, se ha declarado en emergencia a 544 distritos de las regiones de Arequipa, Cusco, Apurímac, Huancabelica, entre otras, para que podamos de manera articulada todos los sectores, pero liderada por el Ministerio de Agricultura, poder resolver el tema del déficit hídrico en estas regiones del Perú. Así que estamos en estas preocupaciones también y desde acá trabajando de manera en la distancia con el Ejecutivo y dando las disposiciones necesarias para que nuestras hermanas, sobre todo los fallecidos, pero también de las hermanas del sur del Perú puedan ser atendidas en el tema del agua que tanta falta hace allá en el Perú. Y todo eso aprovechando la tecnología porque usted ha estado despachando luego de participar de esta actividad, ha venido hasta acá a la residencia y desde acá empezó a despachar y ahí es donde usted recibe toda esta información. Así es, por eso es que hemos decidido esta mañana declarar en estado de emergencia, reitero, en esa lucha contra la criminalidad a tres distritos. Tenemos uno, San Juan del Urigancho, San Martín de Puebla en Lima y Suyana allá en Piura, para que podamos de manera decidida, más cercana a la población, que esté la policía, pero también va a entrar el Ejército como apoyo a la policía dentro del marco legal que ambas instituciones tienen. Durante su participación en esta cumbre, usted ha dado a conocer la labor que se viene desarrollando tanto en el tema educativo, donde habló de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, donde se va a dar más fuerza a lo que es la interculturalidad y sobre todo el tema de inglés, que acá es sumamente importante, estando aún acá en Nueva York. Así es. El tema de la interculturalidad. Cuando hemos viajado al interior del país, muchos de nuestros ciudadanos nos dicen que se están perdiendo nuestras lenguas. Y es por eso importante, hemos dicho que para el próximo año, en toda la currícula, vamos a entrar a enseñar en 16 lenguas originarias, el aguajún, el aymar, el quechua, el conibo, el shipibo, etc. Pero como nosotros queremos a nuestros estudiantes que salgan de nuestro territorio nacional a ganar experiencia en el mundo, y el idioma que une es el inglés, es por eso que también hemos dispuesto que desde inicial se ponga el idioma inglés como una asignatura más de carácter obligatorio para que nuestros niños desde inicial, primaria y secundaria puedan salir, no solamente teniendo estas 16 lenguas originarias en sus regiones, sino también a nivel nacional, sabiendo el inglés, que es tan necesario e importante para que nuestros chicos puedan desenvolverse a nivel mundial. Presidente, permítame, si bien es cierto, esta participación es muy importante, también esto significa que a través de las reuniones que usted va a sostener con otras autoridades, jefes de Estado, se va a buscar llevar desarrollo y sobre todo inversión al país. Así es. Es por eso que en esas reuniones bilaterales, hoy luego, saliendo de acá de la embajada, tengo una reunión bilateral con el secretario ejecutivo de CEPAL para tratar entre ellos el tema del apoyo a lo que vamos a, estamos desarrollando la Alianza del Pacífico, en el apoyo tecnológico que nos dan ellos, pero también tengo reunión con el presidente de Paraguay para saludar su recién elección como presidente de Paraguay, pero también para poder entrelazar de mejor manera el lazo bilateral comercial que debemos tener entre Paraguay y Perú. Y más adelante, ya acercada a la noche, tengo la reunión con el representante del gobierno de Alemán. Así que ahí estamos trabajando y ahí vamos. Y mañana tenemos todo el día nuevamente una agenda bien apretada y estaremos llevando siempre el saludo y poner en alto a nuestro país, poner en vitrina nuestro país a efectos de que podamos generar más inversiones y a través de las inversiones general de desarrollo por nuestros queridos compatriotas. Así es que estamos aquí y seguiremos en ese trabajo. Desde acá, un abrazo a todos los compatriotas ahí en Perú. Nuevamente reitero mis condolencias para la 24 familia de los fallecidos en esta ruta de Huancabelica.